Saluzzi, sinónimo de música y de la buena, para eso está Alejo Álvarez Herrera. Alejo, ¿de qué estamos hablando? Cuéntanos, buenas noches. Muy buenas noches, Silvia. Estamos hablando de un importante compositor y banderonista salteño, Dino Saluzzi, que está dando una serie de shows en el Café Vinilo de Palermo, mañana será el último, que le sirven para presentar los temas que tendrán incluidos en su nuevo disco. Dijo que va a tener próximo lanzamiento en Argentina. Estuvimos en el show de anoche y estuvimos hablando con él. En el momento que, en el caso mío, por ejemplo, que yo toco con mi hijo, toco con un músico. La relación padre-hijo termina cuando se presentan las exigencias de la calidad de lo que se hace. ¿Tú tan rígido? Es así. No es como la otra música que es una fiesta. Es una ecuación del pensamiento. No es que es una ecuación del pensamiento traído por distintos integrantes de este grupo de pronto. Como ejemplo, él puede traer un tema, mi hermano puede traer otro tema. Y entonces nosotros lo, como se dice, lo interpretamos y aportamos. Y ese es el aporte libre de todo eso es lo que hace interesante la relación. Dino, para la gente que lo está viendo y lo va a... y dice, bueno, me voy a dar una vuelta a verlo. Bueno, ¿con qué arranca? No sé. Tenemos varias cosas, depende. En los primeros tiempos elegía la música que de pronto, o sea, caprichosamente, sin plan alguno. Y eso no estaba bien, porque tenía que planear de acuerdo a la duración, con relación a la energía mía, a lo que me costaba desgastar de la energía, el repertorio que tenía que tocar. Por ejemplo, tocaba las cosas más difíciles primero, cuando estaba fresco. Y sobre todo, no sé si yo.